Julio Bardo, tío, ¿cuántos años tiene con este tortonón? Año y medio, ¿año y medio? A ver, atáquenle los frenos de aire No, pues no sonó, porque no tiene aire A los tres chelanadas, se le va a rodar para atrás y no le ponen los aires de emergencia A ver, a ver, ahora sí A ver, tío, ya se cargó de aire, ahora sí, aplíquenle los frenos Vámonos, ahí va Ay, con dual Ahora sí, prénele, ya trae aire Ahora sí, ahí va Vámonos, ahí está Perro Gente, para acá, para salir en la foto Y la retiró Várate para acá, hija Várate para allá No se retiró más Si con su tío no se arrima con un desconocido menos Arrímate con tu tío Para tomar en la foto ¿Cómo es este? Sí, córrele Ándale Arrímate, pifas Arrímate, hombre Acá está el señor que arregla los wipers ¿Mándame, hija? No, 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 no No te oigo, ¿cómo dices? Ya se arrimó, Pipo ¿Quién es Pipo? Ah, ya está, mira Está sentadote, dile, vente, Pipo A ver, grítale Vente, Pipo ¿Eh? ¿No? Mira, conmigo sí se arrimó Sí Ufa Uy, allá ¿Mándida? Estaba grabando allá Estabas grabando allá, sí Ahí está tu cara, mira ¿La ves? Ahí No Ahorita te lo enseño ¿Verdad en el terreno? ¿Eh? Así es ¿Quieres verlo? Sí ¿Sí? Bueno, diles un saludo a todos mis familiares A ver No, pero di más res, yo no te oye Dice un... A ver, dí Hace un comercial aquí en la tele Le dicen a una señora ahí en Villunión Y le dicen Tienes muchos primos, ¿no? ¿A quién le manda saludos? Manda saludos y lo dice Muchos saludos Manda saludos a mi hermana Y le dicen ¿Dónde vive esa hermana? Aquí en Villunión En la siguiente cuadra ¿Va a mandar saludos, hija, o no? No ¿No? Ah, bueno Sí Diles que le mando saludos a tus amigos A tus primos A tus primos, tíos En Texas Oiga, tía, ¿dónde tiene primos? En Texas ¿Y dónde más? ¿No? ¿Quién? ¿La niña? No ¿O no? No Sus primos Ah, sí, ¿verdad? En Arlington Los de tu tío Carlos, hija A ver, diles Un saludo a los hijos de mi tío Carlos Que se llaman ¿Cómo se llaman? Los de Jenny ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman tu prima? Tus dos primas Arrimate, arrimate Ya la voy a pagar ¿No vas a mandar saludos? Y le saludos para mis primas Y le saludos para mis primas Y le saludos a tu tío Carlos A Jenny Al caborita Aquí está Sí, claro ¿Por qué crees que te estoy diciendo? Ándale Deja el rancho a un lado, gente Deja el rancho a un lado ¿Cómo se llaman? Acá, pues aquí para que te vean A ver Pela los ojos para acá Tú Pela los ojos Ándale ahí, mero Ándale Pela los ojos A ver Careli, ¿cómo? Pues dile Un saludo a Careli Ándale 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 ¿Cómo se llaman? Mayose Pues a Yoselin Ándale Tu tío Carlos Tu tío Jenny A tu tía Nancy A tu tío Lázaro A tu tía Chulla Ay, ¿cómo cabrón? Es que no tienes, fíjate Tu tía Chulla Tu tío Lázarillo De Lázaro Grande No es guapote De los inmental No, 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 no Ah, de los inmental Ah, bueno, ahí No está bien Sí, dijo Sí, dijo ¿Eh? Carmen ¿No quieres? En el hospital Se puso también una vez serrano Ahora sí Venga Y luego tienes otra prima Que se llama Carla O Karina ¿Cómo? ¿Cómo? Carelica No, la de ¿Sabes quién? ¿Cuál? La nieta de mi tío Lázaro Ah, yo no sé La Karen La de Gabo Karen 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 A mí se me olvida Siempre Nomás con que empiece Con K El nombre Con eso ya la armé Hay veces que le digo Karina y se enoja Y luego digo Carla y se enoja A mí se me olvida Karen Calimán 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 Hazte para acá Beto Porque ya te está dando El humo El humo No, no le hace Pues ya pedía que me pegue algo Un chingado Estamos atrasados No va a estar Oiga tía No va a estar como hace rato Que estaba Que a mí no me Que a mí no se me paran Ni las moscas En cuanto dije Eso se me paró Tú eras el galán Mando ¿Cómo le hago? Dime Mi tía me va a llevar Y no le invito un taco Órale Y luego ¿Qué le dice? Para que le acompañe Acá el sobrino Y luego Mando ¿Qué le digo? O a ver si pasa La prueba ella Órale O lo verá Ya me está animando Tía ¿Y cómo se llama? Ay pues no sé Cómo se llama Mire Creo que se llama Leti Leti la de América De América se llama la hija No, no Si ese mano en todo Está menos en misa Van a andar maloreando Mando Ah si se animó a la bardia De veras Ahorita era puro truco Marta Estábamos nomás jugando Mira nomás Te están lavando las calcetas Cuñado Ah no Jaime No, para acá está el este Los del avestruz Ay ¿Cómo están? Bien y tú Bien, gracias a Dios Hola ¿Cómo están? ¿Y dónde nos vemos? Pues mira Pásale mi rey ¿Qué ya traes el antifreeze? Sí, pero anda buscando al Calma, te mando Digo tú, Germán ¿Qué? ¿Qué busca? Pues acá estás acá Por acá ¿Cómo ves, pifo? ¿Eh? Está bueno Atácate, Matías Carcao, tú no vas a manejar Oye, ¿quién va a manejar? No, si nada más es una Ok Bien 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 Bien